Olga, estuviste cuatro meses. Cuando logras salir de Tejas Verde, me imagino que en algún momento le comentaste lo que habías tenido que enfrentar a tus padres. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Se lo comenté a mi papá. No me creyó. ¿Tu papá no te creyó? No me creyó. Y de ahí, por mucho tiempo, por mucho tiempo, a lo que hice comentar. Hasta cuando llegué a la vicaría. ¿Por qué no te creyó tu padre? No sé, a lo mejor pienso que para él era más fácil pensar que... ...o todavía es más fácil pensar que esto no pasó, que no sucedió... ...porque él no me ayudó. Siendo que él decía que era... ...amigo de este señor Contreras. ¿Tu padre decía que era amigo de Contreras? Sí. Él decía que era amigo. Que habían sido compañeros, yo no sé si de arma o de colegio. Yo pienso que él se negó a eso. Por eso él todavía lo niega. Él dice que esto no pasó.